¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están mis amigos del YouTube? Sean bienvenidos a una nueva edición de, por supuesto, Ocurrentemente Carlos Donde, amigos, ustedes ya saben, mejor que nadie, que este servidor es Carlos Es para mí un verdadero gusto poder estar saludándolos nuevamente Haciendo edición de video Vamos a hacerlo de esta manera, vamos a hacerlo en Full HD Porque la computadora que yo tengo no me furula para hacer ediciones en 4K Entonces vamos a esperar un tiempo para ver si nos hacemos de una computadora Un poquito más rápida, de un procesador mucho mejor Pero por mientras vamos a seguir haciendo este tipo de videos Y pues algunos shorts por ahí que vamos a estar haciendo con cámara 4K Y también algunos TikToks por ahí también Si ustedes me quieren seguir en esta red social que ustedes serán bienvenidos Pero el objetivo, amigos, de este día, de este momento Que andamos acá en Playa Los Cobanos Es porque ahora va a haber un evento cultural Como normalmente le llaman Que pues van a venir varias bandas Básicamente será eso Que van a venir varias bandas Van a tocar por acá Va a haber un DJ también Que ese ya lo hemos visto en Casa Sanate Se llama Roca DJ Roca Y pues vamos a tratar de documentar todo esto La puesta del sol Este lugar tan bonito Una arena espectacular Vean que chulada Incluso yo ni siquiera me he cambiado Pero ya nos vamos a ir a poner el torcito Para meternos a esa rica agua Clarita por supuesto Y con su arena dorada Que es una verdadera chulada Entonces amigos Acompáñenme a ver que tal como está Como se pone el ambiente en este lugar Super chévere Así que a darle Aprovechando un dato Esta playa Playa Los Cobanos Es una de las áreas O la primera área protegida Acá en El Salvador ¿Por qué está protegida? Porque tiene bastante arrecife Se dice que por ahí como 150 o 160 kilómetros Están protegidos Porque son áreas de arrecifes Entonces Toda esta parte incluso Esta área es también Un buen símbolo Para soltar tortugas Cuando de repente vienen Y opositan O ya la tortuga sale De su cascarón Entonces vienen las personas Y practican O participan En esto de Soltar a las tortugas O de liberarlas Eso es el mismo Y eso es el mismo Que sea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.